En una lejana e iluminada tierra se veía a lo lejos entre montes y colinas Como una gran visión colorea la llanura y da vida al pasar a las rocas y a la lluvia Camina y sonríe entre luz y gran belleza y mis ojos admirados observan y lo reflejan Transmiten al corazón y después a la cabeza el descubrimiento que se divisa y la luz llena Alguien ha pulsado el mecanismo y las células de todo el organismo Se han reunido en las cortes generales para recibir al rey de los amores La razón ha dejado su puesto y el corazón se encarga del gobierno Pero no habrá un nuevo presidente, la anarquía es la dueña del presente Cogerte la mano y sentir latir tu cuerpo, sensación universal que vibra por el ancho cielo Un segundo colosal que guarda energía adentro y que ayuda a caminar dando fuerza de torpedo Mirarte a los ojos, a los labios y por dentro contemplar el resplandor que surge con gran estruendo Y que llega la razón y deja libre su puesto, bebiendo al corazón el poder de todo el cuerpo Alguien ha pulsado el mecanismo y las células de todo el organismo Se han reunido en las cortes generales para recibir al rey de los amores La razón ha dejado su puesto y el corazón se encarga del gobierno Pero no habrá un nuevo presidente, la anarquía es la dueña del presente No puedo negarlo, has conquistado mi esfera y la sangre se me altera Y no estoy en primavera cuando te veo venir La sonrisa nace nueva y los ojos brillan más que una llama en noche inquieta Si te tengo cerca el cerebro ya no piensa Lo soñado se refleja de los pies a la cabeza Y me siento como un dios que tiene todo en sus manos Y no quiere nada más porque todo lo ha encontrado Alguien ha pulsado el mecanismo y las células de todo el organismo Se han reunido en las cortes generales para recibir al rey de los amores La razón ha dejado su puesto y el corazón se encarga del gobierno Pero no habrá un nuevo presidente La anarquía es la dueña del presente